Bien, el siguiente invitado pocas veces falla con sus palabras, aunque hoy viene a hablarnos precisamente de eso, de los fallos. Rafael Santandrego es psicólogo y su libro, El arte de no amargarse, la vida continúa estando entre los más vendidos. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Vienes a hablarnos de los errores, de los fallos e incluso reconoces ser un fallón y estás muy orgulloso de ello. Sí, 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 es verdad. Yo tengo múltiples fallos, tengo una memoria de pez, la gente que me conoce sabe que fallo en cantidad de cosas. Pero yo creo que además lo importante es adquirir cierto orgullo de fallar. Mira, yo creo que si tú, si cualquier persona quiere ser sana a nivel mental, tiene que llegar a estar orgullosa de sus fallos. ¿Ha sido un fallo dejarte las gafas en casa? Ah, pues ves, sí, 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 hoy no me he dejado las gafas. Uno más. ¿Y qué? No pasa nada. ¿Es esa la respuesta correcta cuando se echan las faltas o cuando se sacan las faltas? ¿Por qué tú esto? ¿Por qué tú lo otro? ¿Y qué? Efectivamente, porque claro, no pasa nada, no pasa nada. Para lo importante de la vida, acertar tanto no es tan importante. El problema es que no nos damos cuenta, pero nosotros vivimos actualmente en una sociedad en la cual se nos exige demasiado, no se exigimos nosotros demasiado a nosotros mismos y esto es lo que nos causa la gran enfermedad, por ejemplo, del estrés. El 80% de los españoles afirman vivir un fuerte estrés y esto es malo para la salud, no es normal. Y esto viene por esta mega exigencia que nosotros nos imponemos en todo el orden de la vida. Hoy en día, fíjate, nos exigimos tener un buen trabajo, tener estudios, saber idiomas, estar en forma, ser guapos, elegantes, tener una casa ordenada, grande, limpia, saber cocinar, tener grandes amigos, ser grandes hijos, ser grandes padres. Y si no, eres un fracaso. Cuidado, ¿eh? Porque nos hace sentir muy mal que no tengamos alguna de estas cualidades que ahora sí nos exigen. Entonces vamos por el mundo con un nivel de estrés enorme, por lo tanto, hay que recuperar esa humanidad de decir, somos humanos, los humanos fallamos y no necesitamos tanto para estar bien. En el caso de la autoexigencia, ¿tú crees que las mujeres nos exigimos más que los hombres? Sí, sí. Y esto, hoy en día sí. Fijaos que las mujeres, claro, tienen esa doble necesidad, entre comillas, que se crean, de ser grandes profesionales y grandes madres también, por otro lado, y eso añade mucha presión. Pero, sobre todo, fíjate, las mujeres se exigen mucho más eso, estar guapas, estar en forma, ser grandes madres, para ellas es súper importante, pero también demostrar que son buenas profesionales, tener las cosas ordenadas, ya te digo, ser elegantes, tener grandes amigas, cumplir con ellas. Las jornadas que las mujeres actualmente, muchas mujeres, hacen diariamente son increíbles, son nocivas. Nosotros no podemos estar tan estresados siempre. Y esto un poco responde al hecho, es seguramente a la explicación, por la cual las mujeres tienen más problemas de ansiedad y depresión que los hombres y toman más antidepresivos, más ansiolíticos en estos momentos que los hombres. Entonces, ¿cuál es el nivel de autoexigencia para tener una salud mental o para estar bien con uno mismo? Mira, esta pregunta está muy bien porque yo creo que el nivel de autoexigencia que nos deberíamos poner los seres humanos es la que se ponen, por ejemplo, los indios del Amazonas. Hay un grupo humano que yo admiro mucho desde hace mucho tiempo, que son los Yanomami, que es una tribu del Amazonas que viven muy aislados de la civilización. Mira, los Yanomami, en el mundo Yanomami no existe ni la depresión, ni la ansiedad, ni las enfermedades mentales. No saben lo que es. Nunca lo han sabido. Los Yanomami tardan una hora al día, dedican una hora al día a trabajar. Es el tiempo que necesitan en recolectar los alimentos, cazar, pescar. ¿Qué hacen el resto del tiempo del día? Y es lo que hacen es, sobre todo, cosas artísticas. Por ejemplo, un arco. Lo hacen muy bien, de manera artística, fenomenal. Visitar a otros poblados cercanos. Charlar con la gente. Educar a los niños. Explorar, jugar, bañarse. Fíjate que eso debería ser nuestra dinámica cotidiana. Imagínate si estamos alejados de lo que yo considero que es el estándar de exigencia en el que deberíamos estar. Estamos muy alejados. Y cada vez nos alejamos más. Claro, pero muchas veces, Rafael, tu jefe te pide objetivos, te pide metas. No le vas a decir, me voy a pescar, voy a elaborarme ahí un arquito y luego ya después miramos el tema de las ventas. Claro, efectivamente, ahora vivimos en un medio vital en el cual no podemos hacer eso. De hecho, yo creo que nos han arrebatado la capacidad de vivir de una manera natural. De acuerdo, es lo que hay. Aún así podemos ser felices porque, ¿sabes qué pasa? Que la exigencia, la autoexigencia, esa necesidad de perfección es más mental que otra cosa. O por lo menos el grueso es mental. Yo puedo vivir en esta sociedad que hemos de trabajar ocho horas al día, que hay muchas obligaciones, pero primero, no creerme que eso sea tan importante como nos hacen creer. Primera cosa. Segundo, hay muchas cosas que tú escoges, aparte del trabajo. Reduce esa presión que ya nos mete, de hecho, la sociedad y podrás vivir y podrás salvar tu mente. Por lo tanto, pensemos esto, la autoexigencia es mucho peor que la exigencia que nos ponen desde afuera normalmente. Lo peor es cuando tú te exiges a ti mismo, por ejemplo, si no tengo estudios, soy un fracaso. No me puedo presentar ante los demás. O si no estoy en forma física o soy elegante, ¿cómo me puedo presentar ante mis conocidos? Fíjate, es tu autoexigencia, porque a los demás muchas veces les da igual. Pero somos nosotros el que nos presionamos más a nosotros mismos. Bueno, también dices, Rafael, que hay que dejar de idolatrar a los número uno, a nuestros héroes deportivos, en el caso de Rafael Nadal. Sí, sí, mira, yo me cae bien Rafael Nadal, me parece que es un buen chico por lo que he visto por la tele y tal, pero yo creo que no es un buen modelo Rafael Nadal para nadie, no debería serlo, no debería ser un héroe para nadie. Porque todos esos deportistas como Rafa Nadal, que son capaces, por ejemplo, de darle con un palo a una pelota y ponerla a 200 kilómetros por hora... Bueno, se llama raqueta, en este caso. Bueno, pero es un palo, ¿eh? En realidad es un palo, se dice, con cuerdas. Y meter una bola a 200 kilómetros por hora, muy bien de la cabeza no están. Te diré por qué. Te diré por qué. Porque el ser humano no está hecho para hacer cosas tan exageradas, como darle un palo y enviar una pelota. Entonces... Muy pocos lo hacen, es una auténtica proeza. Ahí reside la excelencia de tu tocayo. Exactamente, pero fíjate, nosotros, en nuestra sociedad, se nos ha ido tanto a la bola que idolatramos la exageración. Idolatramos el que se pasa a cuatro pueblos. Por eso, por ejemplo, el libro récord de los Guinness, que es una abominación, es uno de los libros más vendidos cada año, ¿eh? ¿Quién sale en el libro récord de los Guinness? No sé, un tío que es capaz de comerse 50 huevos seguidos. Entonces, bueno, es un friki, es que no es normal hacer eso. ¿Para qué quieres hacer eso? O un tío que es capaz de andar a patacoja durante cinco días seguidos y llegar a no sé dónde. Los seres humanos tendríamos que decir, tendríamos que darles premios y tendríamos que hacer héroes a gente que se trata bien a sí mismo y a los demás. Por ejemplo, a mí me gustaría que el ATP, por ejemplo, la Asociación de Tenistas Profesionales, le diesen un premio al número 3.550 del ATP. A un tío que juega media hora al tenis, entre sus amigos, le da a 20 kilómetros por hora la raqueta y se lo pasa bien. A este le tendríamos que dar un premio. Ahora que Roland Garros, que está jugando Roland Garros, por ejemplo, le tendrían que dar un premio a nosotros, a los que son gente normal. Por cierto, que, por ejemplo, dedicarse al tenis o al fútbol como Cristiano Ronaldo, Messi, otro de estos módulos que están equivocados, lo que hacemos es romper el cuerpo. Estas personas a los 40 años tienen la rodilla destrozada, el codo fatal, la espalda muy mal, pero claro, eso luego los periodistas no lo explican, ¿sabes? Entonces nuestra sociedad está muy equivocada. Nosotros deberíamos ser más ecológicos, poner de héroes a la gente que respeta al medio, respeta a los demás y que no quiere tener ninguna cualidad exagerada. Se trata de no amargarnos la vida, que eso es lo que nos cuentas siempre que vienes, pero también se trata, dices, de que esa actitud de venerar a los más mejores, a los que, bueno, los más mejores, a los que son lo más, nos está llevando a la autodestrucción. ¿En qué sentido? Mira, solo tenemos que poner la tele y ver cómo está la capa de ozona de nuestro planeta, cómo estamos arrasando con los bosques, cómo nuestros mares cada vez están más polucionados y hay menos vida. Y parece que esto no lo podemos parar. Esto es debido, en gran parte, a esta superexigencia que nos ponemos a nosotros mismos, a los demás y al planeta. En base a esta dinámica loca de que hay que ser muy eficaz, que hay que conseguir muchas cosas, que tenemos que producir, producir y producir, primero, estamos acabando con nuestra salud mental y estamos acabando con la salud del planeta. Por lo tanto, es lo que decía antes, nuestros héroes deberían ser personas, las personas tranquilas, no las personas que saben hacer cosas de manera exagerada. Pero criticas mucho la idea de eficacia o eficiencia también. Sí, eficiencia, eficacia, estas son dos palabras que están idolatradas en nuestra sociedad, ¿no? A todo el mundo le parece que la eficacia es muy importante. A mí no. Porque fíjate, hablando antes de los Yanomami, de esta tribu del Amazonas, en esta tribu del Amazonas, en su diccionario, aunque no tienen ningún diccionario, pero en su vocabulario, no existe esta palabra. Porque, ¿para qué sirve solamente la eficacia? Para producir más. ¿Para qué sirve producir mucho, mucho, mucho? Para hacer rico a un determinado número de personas y construir rascacielos. ¿Pero es eso lo que realmente queremos? Mucho más importante que la eficacia es el amor, la cooperación y la comprensión. Por ejemplo, los Yanomami. Tú imagínate que un Yanomami, allí en el Amazonas, un día se despierta muy fuerte, es una especie de Rafa Nadal de los Yanomami, tiene un gran brazo izquierdo o derecho, y ese día dice, me siento tan fuerte que voy a pescar y pescar y pescar. Y se pone a pescar el tío y saca ahí del río una montaña de peces así de grande. ¿Sabes qué pasaría seguramente entre los Yanomami? Que irían, algunos de ellos, con un garrote, le darían en la cabeza y se lo llevarían al chamán. Y le dirían, es que está loco. Porque eso es malo. Porque le dirían, oye, no te lleves todos los peces hoy del río, primero porque no hace falta. Segundo, porque mañana hemos de seguir comiendo. Porque el río necesita peces también, no solo para nosotros, sino para los otros animales. Casi hipotético porque los Yanomami no tienen enfermedades mentales. Exactamente. Pero si a algún loco se le ocurriera hacer eso, lo pararían enseguida. Entonces, fíjate en nosotros, eficacia, eficacia. ¿Eficacia para qué? Para depredar el planeta. Por lo tanto, nos hemos de sacar un poco de la mente esa idea de que la eficacia es la fuente de la felicidad. Es el no a más. Cuando la única fuente de la felicidad es amarnos a nosotros mismos, a los demás, y respetar el medio ambiente. Claro, dices en tu libro que lo importante es valorar la importancia de los demás. Claro. Sí, porque como siempre, la salud mental tiene que ver con el sistema de valores. Si tú valoras el amor, el buen rollo, la armonía, por encima de que te sirvan muy rápido en el restaurante, serás una persona sana mentalmente. Y si lo que valoras es la eficacia, que todo el mundo haga todas las cosas bien, por encima del amor, por encima del buen rollo, por encima de la ecología, pues tú vas a acabar un poco loco. Pero bueno, Rafael, tampoco se puede generalizar, porque hay alguien que puede pensar, este chico es un demagogo, a ver, yo en mi trabajo tengo que ser eficaz, un médico en su trabajo tiene que ser eficaz, la persona que trata con el dinero de los demás también tiene que ser eficaz, ¿no? Mira, pero yo he trabajado muchísimas veces en mi consulta con personas que se estresaban mucho en el trabajo, ¿no? Y nosotros hemos empezado, les he tratado de esta manera que estamos hablando ahora, y ellos cambian y empiezan a hacer mucho más las cosas por placer y por disfrute, que por el resultado, que es lo que les estresaba, ¿no? Que por la eficacia. Y te aseguro que en todos esos casos han empezado a ser personas mucho más valoradas en su trabajo. Quizás no producen tanto, tanto como antes, pero tienen unas cualidades nuevas que las empresas necesitan también, que es racionalidad, calma, capacidad de tomar decisiones, buenas relaciones con los demás, y hacer las cosas con cariño y hacerlas bien, en vez de producir tanto. Y a ninguno de ellos los han despedido. Lo contrario, a muchos de ellos los han ascendido, aun con menos productividad. Siempre pones un ejemplo, en tu libro lo reseñas, que dices, bueno, haces un experimento, ¿no? Que consiste en, bueno, en un principio, en no preparar tu intervención o una conferencia y ver qué es lo que pasa, poner a la gente en un brete, cuéntanos, a ver. Bueno, lo hago muchas veces. Yo doy muchas conferencias aquí en Cataluña o por España y hago este experimento, ¿no? Voy, no me preparo nada de la conferencia. ¿Lo haces a propósito? Lo hago a propósito. No me preparo nada de la conferencia y lo digo nada más empezar. Le digo, mira, chicos, perdonad, pero es que esta semana me he ido de copas todos los días. Me he olvidado de que tenía que dar esta conferencia y no tengo nada que explicaros. Si queréis, lo hacemos un poco entre todos. Que alguien diga algo, me hacéis algunas preguntas y lo montamos entre todos. Y la verdad es que salen unas conferencias maravillosas, son de las mejores. Pero mi intención de hacer eso es porque quizás no hay mensaje más importante que dar a la gente que es que eso, que la eficacia y la eficiencia no es tan importante como el amor y la cooperación. Esa es la gran fuerza de los seres humanos. Y no la fuerza, la productividad. Los animales pueden ser muy productivos y fuertes. Un tigre es lo que hace. Pero nosotros somos animales superiores en el sentido de que valoramos mucho más el amor y la cooperación que esos otros valores. Por lo tanto, lo hago, este experimento de tanto en tanto, y por ahora no ha pasado nada. Al contrario. Bueno, lo mismo la próxima vez que vuelvas habrá que hacerlo así. Aquí te pillo, aquí te mato, ¿se podría decir o no? ¿En el programa? Sí. Bueno, oye, no sé qué dirá el director, ¿verdad? Mientras no nos amarquemos la vida, Rafael, tú tráenos el mensaje que tú consideres conveniente para nuestra salud mental. Muchas gracias. Gracias, Rafael.